Buen día amigos de YouTube. Llegamos al episodio dieciséis en esta serie de programas sobre las veintitrés formas de oración reveladas por Jesús a la Beata Mexicana Conchita de Armira. Para hoy la oración de descanso. La oración de descanso es la que practica el alma pura, abandonándose totalmente en brazos del amado. Esta oración de abandono o descanso la alcanzan y practican solamente las almas que han recorrido y subido por el espinoso camino de todas las... Es una oración altísima y muy agradable al Espíritu Santo. Es la oración de las almas santificadas, probadas y crucificadas. Fue la última que practiqué yo al fin de mi vida santísima sobre la cruz. Lleva consigo heroicos grados de sublimes virtudes. Supone grandes conquistas en el corazón humano y el renunciamiento propio en ella. Campea. Es silenciosa esta oración y sin embargo mucho dice. Mucho ama el alma en ella. Sus efectos son indecibles. Así murió Cristo en la cruz. Aún en medio de las contradicciones, penas y amarguras, total abandono a la divina voluntad. No solo es esta oración de abandono, sino que pasa o sube a descanso. Porque el descanso en Dios lleva consigo el abandono en su grado más sublime. El alma que practica esta oración de descanso, encierra en ella también el abandono y la confianza. No olvides seguirme para mayor formación e información en el blog. Fuente espiritual punto blogspot punto com y en el podcast de iVoox también como Fuente Espiritual. También suscríbete, dale a la campanita. Y comparte este video en tus redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!